Amo y señor de la velocidad atlética en el Perú, Fernando Acevedo, nació en Chinche el 26 de julio de 1946, poseedor de las mejores marcas a nivel nacional y por muchos años a nivel sudamericano. Este hijo de Ricardo Acevedo y doña Rosa portugués era el último entre seis hermanos. Como todo niño siempre con la predisposición para el deporte, en mi época de escolar, bueno ya incursionaba en el atletismo, primero a nivel de aula, después a nivel intercolegial, después a nivel interprovincial, y me fui, digamos, iniciando y proyectando hasta los niveles de alto rendimiento. Desde muy niño mostraba su habilidad para el atletismo, sobre todo en la etapa escolar. Primero en la escuela fiscal y años más tarde en la gran unidad escolar José Parra, en donde participaba en los 100 y 200 metros planos. Para poder sobresalir entre todos, Fernando Acevedo asegura que gran parte de sus logros fueron una sana alimentación que tuvo desde pequeño. Había esa posibilidad de ingerir alimentos naturales, los cobles, los camotes, de la arvejita, de cosas naturales como el choclo. Entonces, de eso hemos estado nosotros nutriéndonos siempre, y creo que la fortaleza viene también de los alimentos y de la actividad que hacíamos naturalmente. Con apenas 17 años, Fernando Acevedo conocería a su primer maestro, Luis Dertiano, por quien hasta ahora solo tiene elogios de agradecimiento. Fue una de las competiciones atléticas en Trujillo, luego de que lograra avanzar en la competencia provincial. Dertiano lo observó ganar y lo único que atinó es a llamar a Lima y pedir apoyo para Fernando. Ya en la capital no había atleta a quien no le ganara el gran Acevedo. A nivel de provincia teníamos un entrenador, Luis Dertiano, que fue enviado de Lima para prepararnos y con él empezamos también a competir a nivel de, digamos, de liga y a nivel interprovincial. Entonces, muy rápido asistí yo a los campeonatos nacionales juveniles, en este caso primero Trujillo, creo que ha sido en el año 66, 67, y después Arequipa, campeonato nacional juvenil, en donde ya destaqué, salí campeón en 100 y 200 metros, con una marca de 10.9, 10 segundos, 9 décimos, que me dio la posibilidad de venir a Lima y competir con los más rankeados de Lima. El objetivo de llegar a Lima era ser el mejor, y no demoraría Fernando Acevedo para alcanzarlo. Gerardo Salazar tenía el récord nacional de atletismo con 10.5, hasta que llegó Fernando y lo colocó en 10.2. En los Juegos Panamericanos de 1981 consiguió este récord, que hasta ahora se mantiene. Lo mismo pasaba en los 200 metros, el récord anterior fue 21.2, y fue Acevedo quien logró colocarlo en 27 en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Desde el 67 hasta el 81, batido en varias oportunidades los 100, los 200 y los 400 metros planos. Desde los 10.5, que era el récord anterior que yo encontré en 100 metros, que pertenecía a Gerardo de Itola, primero lo igualé, después lo bajé a 10.4, a 10.5, a 10.3 y hasta a 10.2, que es el récord nacional actual. Eso en 100 metros. En 200 metros el récord nacional era de 21 segundos, dos décimas. Y lo bajé a 21 segundos, una décima. Y luego lo bajé debajo de 21 segundos en los Juegos Olímpicos de Múnich, 20 segundos, siete décimas. En los Juegos Panamericanos de Cali lo batí a los 20 segundos, 64 centésimas. Su carrera ha estado marcada de logros. Una de las que más recuerda es su participación en los Juegos Panamericanos de Cali en 1971, donde obtuvo bronce en los 400 metros. Lo resaltante de esta carrera para Acevedo fue que él se propuso ganarle a aquellos a quienes se consideraba imposible de vencer. Solo quedó detrás del estadounidense Fred Newhouse y John Smith. Ningún jamaiquino conocido por su buen estado físico para estas competiciones pudo doblegar. Centroamérica, aparte de los mismos sudamericanos venezolanos, para nosotros era algo bastante difícil. Y como corredor, digamos, en mi primera experiencia en las Olimpiadas, yo llegué hasta las semifinales, en los 200 metros planos, con 20 segundos, siete, setenta centésimos, que ya estaba indicando que yo podía mejorarlo. Y así fue en los Panamericanos de Cali. Ya lo demostré y quedó plasmado en la medalla. Llevar la bandera sobre sus hombros siempre fue una gran responsabilidad para Fernando Acevedo. Siempre que representaba a la blanquerroja, sabía que no podía dejar mal a su país. Por ello, se llenó de fe y esperanza. Ello acompañado de una preparación diaria que debía asumir en cada presentación. Para Acevedo la suerte solo es la preparación, no hay otra cosa. Para el atleta, la suerte está dada si uno ha entrenado. Porque por suerte no podemos ganarle a un extraordinario atleta adversario. Si estamos en la preparación, si hemos tenido lo suficiente tiempo para prepararnos, y la dedicación, entonces vamos a lograr los éxitos. Entonces, para mí la suerte había sido que me había preparado bien, a conciencia, con sacrificio, y tenía la condición de que podía lograr algo. Y así fue. ¿Están listos? ¡Ya! ¡Vamos! Hoy Fernando Acevedo ya cruza los 66 años. Tras retirarse de las pistas, se convirtió en preparador físico del Club Alianza Lima y hasta ahora trabaja como preparador físico de la Asociación Profesional de Árbitros. En el 2008, nuestro atleta se convirtió en el primer peruano llevar la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Beijing. Un reconocimiento que muy pocos atletas han sido dignos de alcanzar. Genera una antorcha olímpica para los atletas es algo maravilloso. Imagínate tener esa flama, que la vemos normalmente desde lejos. Gracias a mi trayectoria como atleta es que salí elegido y por el voto de todos los aficionados al atletismo, al deporte en general, salí elegido para representar al Perú y a Sudamérica en este transporte de la antorcha olímpica para Beijing, los Juegos que se realizaron. Para Acevedo el Perú es un país que tiene grandes atletas que le pueden dar más alegrías a la nación. Todo se puede lograr con esfuerzo, dedicación y mucho apoyo. Así como él lo realizó. Somos un país maravilloso, con gente extraordinaria y tenemos las condiciones, el potencial necesario para afrontar esos diferentes niveles de alta competencia, sobre todo en el atletismo. Lo que nos falta es quizá un poco de dedicación, un poco más de constancia y recibir un apoyo decidido, oportuno de las autoridades deportivas. Es por eso que Fernando Acevedo es otro de nuestros ídolos deportivos.